Muy bonito esta conversión de Alistair, dejad los comentarios más abajo y buscad, escribimos los comentarios para abajo de la descripción del video, abajo de la descripción del video, y después la vamonos a subir en grabación de pantalla Y dejad los comentarios más abajo Si suscribiste otro, este canal se llama Erick Sabastián, fan de Super Mario, adiós